Jota de algún caso, ah no Se va contra el colar alambre el hijo de puta Ah no Qué hermoso el bucho loco Está bien A la derecha Ojo A la derecha No hay nada No hay nada A la derecha A la derecha Es un hueso A la derecha ¿Por qué se quiere quedar de vuelta? Capa ¿Cuándo llevo yo? El monstruo El monstruo